Muy bien, ¿cuánto pesa la cabeza? Bueno, según la bibliografía que estuve chequeando son... ...aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad... ...5 kilos, 6 kilos, que son creo que 11, 12 libras, acá se mide todo en libras, en nuestros países es de kilos, o sea que... ...algo como esto, esta boda de gel incluso es 8 libras, y es bastante pesada... ...estas son 8 libras, y es bastante pesada... ...entonces es muy importante la alineación de la cabeza, si yo tengo la cabeza hacia adelante... ...observen... ...esta es como mantener esta pelota en esta posición, ¿cuánto tiempo la puedo aguantar? y a mí realmente me sorprende la fuerza que tiene el cuerpo, porque yo veo gente todo el tiempo corriendo con la cabeza hacia adelante... ...la fuerza que no tiene para no romperse... ...porque realmente es llevar, es correr con una pelota así, hacia adelante... ...en lugar de llevarla alineada, la estoy llevando así, hacia adelante... ...entonces, ¿qué pasa? ...el cuello empieza muchas veces a rectificarse y empieza a sufrir ese movimiento constante... ...por eso a mí no me importa cuánto corro, cuánto camino, sino cómo lo hago... ...entonces, yo en algunos videos enseñé cómo el talón, que es en la otra punta... ...alinea el resto para arriba, pero la cabeza también alinea... ...si yo estoy mal alineado con mi cabeza hacia adelante, y es muy común hoy en día... ...porque la gente usa todo el tiempo el teléfono celular y están con la cabeza así... ...y se produce una rectificación, se produce una rectificación de la cervical... ...que puede causar, en forma excedida, una hernia de disco... ...recuerden que al igual que en la lumbar, si yo hago esto... ...estoy presionando el núcleo pulposo hacia atrás y eso pueden ver... ...en mis transmisiones en vivo sobre hernias de disco, donde lo explico claramente... ...y es lo mismo en la cervical, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ...cuando tengo excesiva curvatura cervical, puedo producir compresiones... ...y cuando tengo excesiva rectificación, puedo producir hernias de disco... ...entonces, es muy importante el posicionamiento de la cabeza... ...con una curvatura cervical adecuada... ...generalmente, la curvatura cervical adecuada... ...yo pongo mi mano así, ahí... ...como tiene que ser leve, no tiene que ser ni mucho ni poco... ...en muchos casos, cuando las personas están en esta posición todo el tiempo... ...ocurre lo que se llama el cuello de águila, el cuello de tortuga... ...están todo el tiempo allí y digo que tienen que hacer esto... ...entonces, se produce una compresión, sobre todo en las cervicales superiores... ...el cuello de tortuga... ...entonces, cuando yo más me agacho... ...cuando yo más me voy a la sifosis... ...y pierdo altura... ...y formo esa joroba... ...que es tan molesta... ...que es tan fea, como digamos, ¿no? ...cuando yo formo esa joroba... ...el cuello, como es el nivelador... ...los ojos son los niveladores... ...hace que la cabeza se levante... ...y comprima en esta zona cervical superior... ...entonces, esta mide 8 libras... ...y a mí realmente me sorprende la fuerza... ...como actúan estos músculos... ...que realmente se aguantan este peso... ...vamos a ver entonces otra cosa... ...¿qué ocurre?... ...cuáles son los movimientos que tiene la cervical... ...entonces ya vimos que Jerry tiene su Atlas... ...y hay otra característica muy particular... ...de las vértebras cervicales... ...y estas las tienen solo las cervicales... ...en estas apófisis laterales... ...lo vamos a tratar de acercar... ...vamos a ver Jerry... ...permítame Jerry, por favor... ...tienen acá un agujerito... ...no sé si lo logran ver... ...como un agujerito... ...o sea que en las apófisis... ...acá al costadito... ...tienen un agujerito... ...por ahí pasa una arteria... ...la arteria vertebral... ...entonces... ...que no ocurre en las otras vértebras... ...en las dosales y las lumbares... ...esa arteria vertebral... ...acá al nivel del Atlas... ...hace como una vueltita... ...y se mete para adentro del cerebro... ...y hay un nervio justamente... ...que por ahí sale... ...que es el nervio occipital... ...del cual vamos a hablar... ...que es el nervio... ...que inerva... ...toda la cabeza... ...¿qué ocurre?... ...si yo tengo mi cabeza muy hacia un lado... ...¿eh?... ...o hacia el otro... ...o hacia adelante... ...puedo estar comprimiendo esa arteria... ...y al comprimir esa arteria... ...puede haber... ...menos irrigación... ...en las... ...el cerebro... ...por lo tanto yo puedo tener... ...mareos... ...puedo obtener hasta una pérdida de conocimiento... ...como dijimos... ...las vértebras cervicales... ...pueden hacer estos movimientos... ...gracias a la cervical... ...hago las rotaciones... ...por eso que la cervical tiene mucha movilidad... ...pero cuando uno tiene mucha movilidad... ...también es un poco peligroso... ...porque ¿qué ocurre?... ...puede algo salirse de lugar... ...otra cosa y muy importante... ...muy importante acerca de la cervical... ...acá en el agujero occipital... ...está el vulvo raquidio... ...el vulvo raquidio... ...yo lo compararía... ...como el piloto automático... ...donde salen nervios... ...los 12 pares cranales... ...donde salen los nervios... ...a diferentes partes del cuerpo... ...tenemos el trigémino... ...el facial... ...cualquier alteración ahí... ...puede producir una lesión... ...una sintomatología en otra parte del cuerpo... ...ahora el vulvo raquidio... ...que sería... ...que después se continúa formando la médula... ...es el piloto automático... ...¿qué quiere decir esto?... ...cuando... ...el cerebro piensa todo el tiempo... ...da órdenes... ...porque los músculos son como soldados... ...los músculos reciben la orden del cerebro... ...y ejecutan la acción... ...el cerebro es el que da la orden... ...pero a la noche... ...el cerebro se va a dormir... ...porque está cansado... ...entonces ¿qué ocurre?... ...el vulvo raquidio nunca deja de funcionar... ...es el piloto automático... ...es el que hace que... ...yo pueda respirar... ...manda la orden para que yo siga respirando... ...para que el corazón siga latiendo... ...para que los intestinos... ...a la noche vayan digeriendo la comida que comí... ...¿qué ocurre?... ...cualquier lesión a nivel del vulvo raquidio... ...yo dejo automáticamente de respirar... ...me puede agarrar un infarto... ...por eso que en las películas uno ve... ...que viene el malo de la película... ...bueno no importa cual... ...y agarra la cabeza de la persona... ...le se trae... ...y el otro cae al piso... ...porque produce una lesión... ...muy importante... ...en el vulvo raquidio... ...y automáticamente el corazón se detuvo... ...los pulmones... ...muy bien... ...algo para tener en cuenta... ...que es muy importante... ...muchas veces referimos dolores en la cabeza... ...y sobre todo en la parte anterior... ...en la parte anterior... ...recordemos... ...que cada segmento de la cervical... ...va a irradiarse... ...hacia una parte del cuerpo... ...siempre las cervicales superiores... ...1, 2... ...van a irradiar... ...toda esta zona... ...por eso que yo dije... ...hace un ratito... ...por acá... ...sale el nervio occipital... ...que va hacia el cráneo... ...es por eso que muchas veces... ...si esa zona está comprimido... ...voy a tener dolores de cabello... ...puedo tener uno comprimido... ...el otro comprimido... ...entonces tenemos que empezar... ...a descomprimir esa zona... ...por eso que las cefaleas... ...o dolores de cabeza... ...pueden provenir de la cervical... ...a medida que voy bajando... ...C3... ...C4... ...C5... ...C6... ...C7... ...hasta T1... ...que es la dorsal primero... ...los nervios... ...salen del cerebro... ...van a... ...pasan por el bulborraquídeo... ...se cruzan... ...y van a salir... ...a las diferentes partes... ...de la extremidad superior... ...generalmente uno dice... ...C5... ...C6... ...o cuando estudiamos anatomía... ...y vamos viendo... ...que... ...que parte... ...de la cervical... ...actúa sobre SN... ...sobre una parte del brazo... ...por eso... ...generalmente... ...cuando uno va al quinesiólogo... ...al terapeuta físico... ...al médico... ...al traumatólogo... ...le hacen pruebas de reflejos... ...porque si un reflejo... ...el reflejo del codo... ...fasa... ...es porque... ...se... ...supone que una lesión... ...que puede haber una lesión... ...en una parte cervical... ...si hay un músculo débil... ...puede haber una lesión... ...en una parte cervical... ...si hay una... ...una zona muy sensible... ...lo que llamamos... ...parestesias... ...que son adormecimientos... ...u hormigueos... ...puede haber una lesión... ...en la zona cervical... ...yo le doy mucha importancia... ...a la técnica de las rotaciones... ...porque uno lo que hace... ...es tratar de despegar... ...y tratar de movilizar esa zona... ...si bien la técnica de las rotaciones... ...la idea básica... ...es movilizar la columna... ...para mantenerla sana... ...en mi caso... ...yo a veces la utilizo... ...con algunos pacientes... ...para tratar de destrabar... ...las articulaciones... ...este... ...y mejorar la condición... ...en general... ...recuerde suscribirse... ...a nuestro canal de YouTube... ...Fernando Subtulio PT... ...síganos en el Facebook... ...Fernando Subtulio RPT... ...prenda la campanita... ...para recibir... ...las notificaciones... ...de los nuevos vídeos... ...y lo vemos... ...en nuestro próximo vídeo...